¡Hola a todos! ¿Cómo están? Venimos en otro episodio Master Carlita Battle Producers. Hoy vamos a ver el doble episodio de la temporada 3 de Piggy Toaster. Ah, que es, que se llaman schools up y rocket ship. Yo siempre me culpé en Colombia y Valeria también. Pero cuando un cerdito muy patiente no consigue encontrar a la mujer, solo necesitas la ayuda de un hijo y arreglar una silla es fácil, pero si necesitas profesionales que te ayuden, bueno casi casi que saben todo. Suscríbete a mi canal de YouTube para que puedas comentar todo lo que pueden decir que les pareció el video. No olviden encontrar la campanita de notificaciones. Ah, y dale like. Bueno, ya es hora de empezar con este video. El cerdito miró a la cama y los columpios. Y se alegró así que corrió a ellos. ¡Pum! Se sentó, casi cae, pero... ¡Sí! ¿Eh? Trata de columpiarse, pero el columpio no se mueve. No puede. Estar en tu camino. No puede moverlo. No puede. No puede. Entonces, no se va a ver a su otro lado. Si puede moverse ahí en ese columpio. Entonces pensó... Iré al otro columpio. Se subió, pero sigue sin la... No funciona. Entonces, el cerdito lo mío, y entonces lo ayudo a correr, y yo lo empujo para que el cerdito se quede atascado en el cielo. Entonces, no podía... ¡Liebrajate! Siguiente video. ¡Liebrajate! ¡Vale, chines derika! ¡Vamos a paMANAR! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Estás divertido! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Vamos a jugar! ¡Vamos a jugar! ¡No! ¡No soy un rato! ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Y uno, dos! 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 ¡Y dos! ¡Ayúdame! ¡Búscalo! ¡Ahora sí! ¡Vamos a seguir trabajando! ¡Pero no! ¡Yo también! ¡Y yo también! ¡Y así es todo! ¡Gracias! ¡Oh, mira usted esto! ¡Ay, ya me sube de aquí! ¡Eso fue todo por hoy! ¡Nos vemos en la próxima semana! ¡En el próximo video para seguir más o mañana! ¡Para seguir viendo más videos divertidos de esta temporada! ¡Hasta la próxima! ¡Bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!